¿Qué es lo que tiene que ser emprendedor? Si no te ejercitas en esa capacidad de emprender, pues lo que pasa es que a la hora de emprender se está lleno de miedos, de dudas, de incertidumbres. Entonces yo creo que el ser emprendedor es una parte fundamental. El segundo es estar conectado a nivel global, aunque, insisto, tu mercado sea muy local, pero tienes que estar conectado a ver lo que pasa en el mundo, porque la innovación no solo se trata de desarrollar ideas, sino adaptar ideas que están funcionando y adaptarlas a tu propio mercado. Y fundamentalmente que la formación, yo creo que la formación superior va a vivir unos momentos de incertidumbre. Por lo tanto, el aprender o el pensar que con lo que has estudiado en la carrera o en los estudios superiores, con eso vas a sobrevivir toda tu vida profesional, pues yo creo que va a ser un poco ilusorio. Entonces, es muy posible que a lo mejor una persona empiece en un sector o desarrollando una actividad y acabe en otro sector diferente. Por lo tanto, la capacidad de aprender y de ser flexible, yo creo que es otra habilidad. Entonces, para resumir, la primera es ser emprendedores. Da igual que trabajes por cuenta propia como por cuenta ajena. La segunda es pensamiento global, ya sea desde lo local o desde lo global. Y luego la tercera es aprender que el aprendizaje o el desarrollo empresarial tiene que ser a lo largo de toda tu vida profesional. Y luego la tercera es aprender que el aprendizaje o el desarrollo empresarial tiene que ser a lo largo de toda tu vida profesional.